Bienvenidos a Dulzuras de Sabor, en este día haremos una sopa de re salvadoreña. Les recuerdo que ahorita estoy haciendo recetas salvadoreñas, así que les invito a que miren mis otros videos de otras recetas. Y se suscriban a mi canal para estar pendiente de más videos como estos. ¡Suscríbete al canal! No tiene que ser mucha agua para no perder el sabor, junto con la cebolla, el ajo y el tomate. La llevamos a la estufa a fuego medio alto, tapamos para que cocine la carne y ablande. Pero durante que se esté cocinando, echará una espuma cafecita, esa es la sangre, así que la retiramos con una cuchara y agregamos la sal al gusto y volvemos a tapar. Mientras tanto cortamos y lavamos las verduras. En dos recipientes vamos a dividir las verduras. Aquí en el video por accidente yo le puse todo junto, pero tuve que sacar las verduras que llevan menos cocimiento. Pero aquí les diré lo que tendrán que poner primero. En un contenedor ponemos el elote, la yuca, el plátano y los ejotes. Cortamos la yuca y el plátano entro sus grandes. Y en otro contenedor ponemos el resto de las verduras, excepto el alcapate. Todas las verduras tienen que tener un tamaño grande, para que no se deshagan las verduras al cocinarse. Ya cuando la carne esté cocinada, es institucional sacarla para cocinar las verduras. Pero si es poca carne, está bien dejarla, así que vertemos primero la yuca, el plátano, los ejotes y los elotes. Hasta que estén casi blandos. Y sacamos la grasa que aún tenga con una cuchara. Luego agregamos el resto de los ingredientes, tapamos y los dejamos unos 5 minutos, porque no queremos que queden muy blandos. Pasados los 5 minutos, ya le agregamos el alcapate y una pizca de comino en polvo. Tapamos y dejamos otros 3 minutos para que todo se integre muy bien. Y listo, servimos la sopa calientita. Espero les haya gustado este video y me regalen un like. Y nos vemos el próximo martes con un nuevo video.